Y en Sevilla hemos acudido esta mañana al Hospital Psiquiátrico Penitenciario. Allí han llegado dos nuevos ocupantes para hacer compañía y ayudar en sus terapias a los pacientes. Se trata de una experiencia pionera en Andalucía con dos perros labradores, Bea. Solo hay dos hospitales de este tipo en toda España, uno está en Alicante, el otro está en Sevilla, y dicen que convivir y cuidar a estos perros labradores, que además es una raza muy dócil y muy mansa, entre otras cosas mejora mucho la comunicación y baja los niveles de autodestrucción. Moisés, Antonio y Juan Francisco se meten hoy en otra jaula. También ha entrado Modesto, que lleva pantalón verde, al que no van a ver todavía ni relacionarse con nosotros ni con estos dos perros labradores. Es que está gordita la hembra. ¿Te gusta o qué? ¿Qué nombre le pondrías? Que me han dicho que van a dejar que el nombre lo elijáis vosotros. ¿Cómo le llamamos? Como el Rey León, algo así, algo bonito ¿Sí? ¿Como el Rey León? Pues venga Ahí anda Moisés dando al Rey León como nombre para este macho de apenas unos meses Han sido donados junto a esta hembra más entrada en meses y en kilos por la Fundación Affinity que empezó con el Hospital Psiquiátrico de Cuatro Caminos en Madrid allá por 1993 un programa de terapias con animales para pacientes tan especiales como estos En los hospitales psiquiátricos beneficios que se han demostrado son que reduce la conflictividad mejora el clima, reduce la autoagresividad, también se trabaja mucho la autoestima aumenta la comunicación primero entre los internos y luego entre los internos y el personal sobre todo se trabaja temas afectivos Ha sido un centro para el tratamiento y la rehabilitación de enfermos mentales y si tenemos en cuenta que son enfermedades mentales graves principalmente psicosis y dentro de la psicosis la esquizofrenia y la esquizofrenia paranoide en porcentaje de más de un 50% de pacientes ingresados esta enfermedad a lo largo se caracteriza por aparecer por brotes crónicas y que deteriora facetas importantes del saber y del entender de las personas La idea es que con el tiempo los animales procreen y se queden ayudando a los 163 pacientes que hay en este psiquiátrico penitenciario pueden parecer muchos pero la verdad es que no son tantos y les contamos que todos ellos corresponden a las áreas de Andalucía, Extremadura, Melilla, Ceuta y Canarias El enfermedad mental no es el peligroso como dicen el que se le diagnostica si alguna peligrosidad y algún enfermedad mental es en aquel en el cual no ha sido todavía diagnosticado que podemos ser tú o yo si yo mañana puedo empezar a tener un brote psicótico empezar a ver el demonio y que el demonio me diga que cometa una barbaridad Yo esperaría que me echaran antes porque aquí estoy bien pero yo lo que quiero es estar en mi casa puesto que ya estoy bien, que no estoy eso quisiera yo Para tener usted su patio y sus pájaros Modesto tiene 62 años, muy buen humor y una mano excelente para todo lo que cultiva en este huerto Nos señala las fresas que todavía verdean y nos habla de la mala temporada que están teniendo los guisantes que resulta que se han contagiado de una plaga que tienen las coles Bien hombre dentro de lo que hay en las cárceles porque yo ya llevo, he corrido muchos sitios y aquí es donde llevo más y yo espero ya cumplir, aquí termino de cumplir y yo creo que de los sitios mejores es este En el programa terapéutico van a participar entre 7 y 8 pacientes Se va a abrir también otro paralelo para enseñar adiestramiento de los perros perros y personas que lo van a notar enseguida porque dicen que este tipo de trabajos mejora la comunicación reduce la conflictividad y mejora en definitiva el clima de y para todos Un animal de compañía puede ser la mejor terapia y el mejor de los regalos para estos pacientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!